Muy bien, continuamos con más información. Estamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9, Noticiero 9, Mediodía Federal. Cuando son las 14.02 minutos en toda la República Argentina. Tenemos que hablar acerca de este caso que ha conmocionado sin dudas a la provincia del Chaco y a gran parte del país. Estamos hablando de la muerte de esta joven, de Jorgelina Reynoso, allí en el impenetrable chaqueño, más precisamente en el Sausalito. En este sentido, hubieron novedades en las últimas horas, novedades en materia judicial y policial, porque hubo otro detenido en esta causa. Pero para conocer un poco más de detalles, estamos con nuestro corresponsal, allí en el interior de la provincia del Chaco, en el impenetrable. Estamos hablando de Romildo Lavierrach, que nos va a traer un poco más de información acerca de este caso. Hola Romildo, muy buenas tardes. Te saludamos desde la ciudad de Resistencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Efectivamente, como vos mencionabas, hay novedades respecto de esta causa que conmocionó a Sausalito y a toda la República Argentina, porque lamentablemente estamos hablando de una menos, por Celina Reynoso, de 16 años, que fue hallada asesinada a manos de... Por ahora se sabe, hay dos sospechosos. Uno fue detenido en las últimas horas, un hombre de 24 años que habría confesado el crimen. Pero para más detalles, si te parece, vamos a escucharlo al fiscal que lleva adelante la causa, el fiscal del juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya, Francisco Morales Bordón, quien aportó datos importantes esta mañana, en Super Mañana, a través de Radio Nordeste, dio algunas precisiones respecto de este tema. Si te parece, Marcos. ¿Cómo no, Romildo? Vamos a escuchar entonces al fiscal de la causa acerca de esta investigación. Vamos. De esta línea investigativa surge como punto fuerte la existencia de un novio o pareja, que era Jorgelina. Bueno, el día de ayer se realiza un allanamiento en domicilio, donde se encuentran y se posee al secuestro de algunas prendas de vestir de un joven con manchas sin ir a sangre. Se puede dar con el menor, se verifica la identidad y la edad principalmente, y se colgora que se trataba de un joven de 14 años. Ante esto, verificado la edad y dado la... procesalmente, la asesoría no podría seguir disponiendo ni realizando ningún tipo de... No podía adoptar ningún tipo de medida contra el menor. Claro. Asesoría del menor, al juzgado de Niñez y al UPI. De todos modos, el secuestro se formaliza, no se puede. Claro. Como le dije, ropa de vestir y teléfonos celulares. Esto se encuentra, doctor, en la casa de este menor. Del menor, exacto. Ajá. En horas de la noche, cerca de medianoche, se presenta en la comisaría un señor manifestando que su hijo le había confesado ser el autor del crimen. Ante esto, personal policial se abocan a la tarea y logran dar con el paradero del joven en inmediaciones del río. Digamos que el socialito pasa a un río donde aparentemente el joven este estaría intentando quitarse la vida. Se lo detiene, se lo lleva a la comisaría y por razones de seguridad, por el clima que estaba imperando en el salito en ese momento, se lo decide trasladar a la localidad de Juan José Castelli para su seguridad. Joven detenido, es criollo, para aclarar, es criollo y es mayor de edad. Por lo tanto, está a disposición de la fiscalía y se dispuso a la detención. Respecto al menor, como ya expliqué, no... Sí, sí, lo escucho. Respecto al menor... Ah, sí. Respecto al menor, nosotros como fiscalía no podemos intervenir, pero sí se puso a disposición de los organismos. ¿Qué es lo que manifestó el papá de esta persona que está detenido? Manifestó de su mamá que estaba en su domicilio, que le agarró un ataque de angustia y reconoció que él fue el autor. Y le pidió disculpas a los padres y salió corriendo del domicilio, manifestando que se iba a quitar la vida. Bueno, muy bien, Romildo. Allí estábamos escuchando la palabra del fiscal de la causa, Francisco Morales Bordol. Romildo, ¿se sabe qué relación o si conocía este victimario o esta persona que ha sido detenida en las últimas horas a la víctima? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Se conocían? Bueno, esto es lo que se está investigando, Marcos, porque aparentemente este hombre que está detenido, que le habría confesado en primer lugar el crimen a su padre, ya tuvo una condena, estuvo detenido un año por violencia y salió bajo fianza. Es decir, tiene antecedentes de tener este tipo de actitudes, y esto ha sido lo más tremendo que si es, como se dice que confesó, es realmente doblemente tremendo. No se pudo establecer un vínculo, pero sí aparentemente con este menor de 14 años, que sería el novio o la pareja de esta joven. Lo cierto es que hay algunas situaciones que todavía para la fiscalía, como decía el fiscal, no cierran y siguen con la investigación. Lo cierto es que hasta Usalito está hoy con un clima tenso, porque al joven donde él residía junto a sus padres le quemaron la casa, le incendiaron la casa durante la madrugada, hubieron corridas, la policía tuvo que resguardar la vida de estas personas mayores, que fue el propio padre que fue a la policía a noticiar de esta situación. Y hoy podemos decir que está todo bajo la custodia policial y con normalidad, garantizando por cualquier medio la paz social en el Usalito, con algunas manifestaciones frente al juzgado de paz de esa localidad. Y por supuesto que también hay que consultar al representante de los usaliteños, y esta mañana, Marcos, también en Radio Nordeste, se dio una charla con el Intendente Alcides Pérez, quien, bueno, un poco por ser representante del pueblo y que esté pasando esto en un pueblo tan chico, sin duda es bueno saber acerca de su opinión y de la información que también manejaba. Exactamente, Romildo. Si te parece, vamos a escuchar la palabra del Intendente ahora para ver el panorama que brindaba en la mañana del día de hoy a Radio Nordeste. Vamos, vamos a escuchar. Sí, la verdad que es un momento difícil, mal tomada para la familia, y bueno, y también la gente en el pueblo está preocupada por la situación. Yo creo que gracias a Dios, bueno, se dio en teoría con el autor del hecho, bueno, ojalá la justicia esté. Yo creo que entre todos debemos trabajar para esclarecer, y bueno, por eso también le pedíamos la tranquilidad a mucha gente, y bueno, yo por hoy creo que se volvió ya, y bueno, y ahora hay que acompañar a la familia, la verdad que es un momento muy triste, muy doloroso, y bueno, pero así también siempre estamos haciendo en campiensa, y trabajando, porque no solo en la localidad de San Salito, sino en varias localidades, nos preocupa la droga, nos preocupa el alcohol, y la verdad que muchas veces no ponemos ese acompañamiento en el gobierno provincial para trabajar en estas zonas, y bueno, yo creo que ojalá nos podamos sentar todos y apuntar y trabajar simplemente en estas cuestiones, y más que nada pensando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y bueno, la verdad que más allá de que muchas veces somos responsables de los padres, la verdad que en la localidad, bueno, hoy por hoy tenemos aproximadamente 7.000 habitantes, y bueno, la verdad que sí, la mayoría nos conocemos, y bueno, todos los muchachos de acá de la zona, y la niña May, la verdad que anteriormente ya estuvo preso, también por hechos que todavía desconocemos, pero sí, pues tuvo varios tiempos, bueno, y hoy por hoy, bueno, pasó lo que pasó, pero es que por eso nos preocupa más que nada trabajar en la contención de los jóvenes, y bueno, y entre todos debemos hacer lo posible, porque creo que todas las instituciones debemos estar unidas, pensando más que nada, como les siento obviamente en los chicos, en los adolescentes, porque son momentos críticos y momentos difíciles, y bueno, creo que la unión hace las fuerzas, y bueno, y entre todos vamos a poder sacar a los chicos que están involucrados, porque es lo de alcohol. Romildo, sí, estábamos escuchando la palabra del intendente, Alcés Pires, con respecto a este tremendo hecho, el intendente de la localidad del Sausalito, Romildo, ¿se sabe qué va a pasar en las próximas horas con el primer detenido, es decir, con el novio de Jorgelina, teniendo en cuenta que tiene apenas 14 años este chico? Bueno, está puesto a disposición de los organismos que intervienen en adolescencia, niñez y familia, no lo pueden detener, pero sí va a estar a disposición de estos organismos para determinar si tuvo o no algún tipo de responsabilidad, pero como decía el fiscal, como es menor, tiene 14 años, no puede intervenir la fiscalía. Un dato que me parece no es menor que dijo recién el intendente Marcos, tiene que ver con los consumos problemáticos, las drogas, el alcohol y otras situaciones que atraviesa la juventud. Y por otra parte, me parece que es bueno destacar que también está en Diario 21 y en Radio Nordeste, es la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos para con los familiares de Jorgelina Reynoso, porque recordemos también que Jorgelina era madre de un menor de 3 años. La verdad es que es una situación muy dolorosa y donde el gobierno en este momento no está mirando para otro lado y está interviniendo con sus equipos, pero lamentablemente estamos hablando de una menos. Sí, exactamente, Romildo. Lamentablemente estamos hablando de una chica muy joven que lamentablemente pierde la vida y bueno, otra vez tenemos que hablar de femicidios o de asesinatos en la provincia del Chaco y en el interior. Romildo, ¿cómo están los vecinos de la localidad del Sausalito? Bueno, deben estar tremendamente conmocionados, pero ¿cómo está hoy el panorama allí en la localidad? Bueno, mucha bronca, mucha bronca, mucho dolor, porque justamente también lo mencionaba el intendente, había antecedentes en este hombre y el lunes fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Otro dato, y recién esta mañana muy temprano se conocía toda esta situación porque lo estaba llevando a un extremo a su conciencia misma, de angustia, de desesperanza y terminó confesándole a quien estaba más cerca, que era su papá. Y hoy hubieron marchas pidiendo, no solo por Jorgelina, sino que pidiendo para que ese tipo de situaciones no acontezca y si hay alguna situación que tenga alguna mujer que denunciar que lo puedan hacer. Hay un grupo de mujeres que está organizada en Sausalito por otras situaciones que han pasado también, de abusos, de violencia y demás, y hoy se manifestaron frente al Juzgado de Paz, que es lo que tienen más cercano en el Sausalito puntualmente, porque el multifuero, el juzgado que fue creado exclusivamente para Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, y el Sausalito está ubicado en Pompeya, es decir, tienen algunos kilómetros, pero las dependencias trabajan de manera conjunta y es por eso que hicieron su presencia en ese lugar. La calma volvió a Sausalito, ya sabiendo que habría responsables tras las rejas, un poco volvió la calma porque lo que se pide es justicia. Claro. Romildo, te agradecemos muchísimo por este contacto aquí con Noticiero 9 Mediodía Federal, con la Ciudad de Resistencia, para conocer un poco más de detalles acerca de este escalofriante hecho, realmente que estamos narrando, que estamos compartiendo con toda la gente. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca y en contacto por más información. Muchas gracias, Romildo. Gracias a ustedes, Marcos. Un saludo grande a todo el nordeste argentino. Gracias. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Bien, así estaba nuestro compañero y corresponsal en el Impenetrable Chequeño. Estamos hablando de Romildo Lavi Arracha acerca de este nuevo feminicidio, lamentablemente, en la provincia del Chaco. Vamos a seguir con mucha más información acerca de este tema. www.diario21.tv y, por supuesto, también la edición central de Noticiero 9 Federal a partir de las 20 horas. Ahora, más información en Noticiero 9 Mediodía. Noticiero 9 Mediodía.